Estamos, no hay una contradicción entre garantizar el abastecimiento interno y liberar las exportaciones. Así es, mire, cuando emitieron el decreto supremo que liberaba exportaciones, quisiera mostrar unos datos en específico. Acordaron entre los productores soyeros y los agroindustriales, quienes exportan harina de soya solvente, para mantener precios equilibrados, justos. Fíjese en los cuadros, el precio internacional, cuando subía el precio internacional, los productores soyeros básicamente han mantenido el precio a 260 dólares la tonelada, mientras el precio internacional subía alrededor de 447, más de 400. Entonces hay una brecha de diferencia, no se mantiene un precio justo. Cuando el acuerdo establecía que en la medida en que subía el precio internacional, también deberían ganar los productores. En este caso, es una medida injusta que no han cumplido ese acuerdo. Enseguida, también quisiera mostrar, la industria, en caso de la venta de harina de soya solvente, si bien el acuerdo era abastecer al mercado interno a precio justo, mire, el precio de harina de soya solvente, hasta el mes de diciembre de 2019, siempre era por debajo del precio internacional. Eso garantizaba a que los pecuarios accedan a un precio justo. Sin embargo, a partir de enero de 2019, han vendido por encima del precio internacional harina de soya solvente. De tal forma que esta situación afecta a los consumidores de la población bolivia. Pero, en esto que usted me está diciendo, ¿cómo es que beneficia que nuevamente se tenga que tramitar este certificado de abastecimiento interno y precio justo? Lo que vamos a hacer ahora, como gobierno nacional, garantizar, antes de que exporten, nosotros vamos a verificar que hayan abastecido al mercado interno con los productos. En este caso, con harina de soya solvente, a los pecuarios. Porque los pecuarios son los que sufren en este momento, porque en 15 días, de 2.500 a 2.600 que vendían, lo han subido a 2.700 bolivianas la tonelada. ¿Qué hacen los pecuarios al comprar a un precio elevado? Básicamente, el porcinocultor, el sector de avicultor, el lechero, va a tender siempre a subir sus precios. Entonces, al tener un certificado de abastecimiento interno, también el gobierno regula con una banda de precios para que la industria pueda proveer a un precio justo a estos sectores. Ahora, para los sectores productivos del país, la abrogación de estos decretos que facilitaban la exportación no son una buena señal. ¿No cree que era necesario abrir diálogos, escuchar a los sectores involucrados antes de tomar una decisión de esta naturaleza? A lo contrario, Gabriela, porque nosotros estamos en contacto permanente con los pecuarios, en este caso los lecheros, los avicultores, quienes han manifestado de que han sido sorprendidos y engañados por el anterior decreto. Nosotros, escuchándoles a ellos, es que también se ha considerado tomar esta decisión. Además, los productores primarios, en este caso los productores de soya, si bien están preocupados de que una vez anulado el decreto supremo, van a ser presionados por la industria por el tema del precio, nosotros vamos a trabajar con ellos en una mesa técnica, de tal forma que tanto el productor soyero, el pecuario y la industria no queden afectados. La idea es buscar un precio equilibrado donde todos tengan la misma satisfacción de vender sus productos. No siempre vamos a defender al pequeño productor, al mediano productor, porque realmente ellos son los que empiezan a producir inicialmente. Y la industria, bueno, en este periodo, fíjese, Gabriela, en este periodo, cuando ellos han vendido por encima del precio internacional, precio FOP internacional, han generado alrededor de 35 a 40 millones de bolivianos, a espaldas del pueblo boliviano. Entonces, la idea es equilibrar el acceso al precio justo de los alimentos. Ahora, tengo entendido que esta certificación se aplica principalmente a la soya, que es el ejemplo que me ha estado dando, y los productores de soya aseguran que solamente se necesita el 20% de la producción para garantizar la seguridad alimentaria interna del país. ¿Qué hacer con ese 80% restante? ¿Por qué necesitaría hacer este trámite que antes era muy engorroso? Así es. Usted mismo indica, cerca alrededor de 15 a 20% del producto de harina de soya solvente es lo que necesita el mercado interno. Y el resto, básicamente, está libre a exportarse. Entonces, lo único que hacemos es verificar que ese 15%, 20% haya sido abastecido en el mercado interno, y el resto vamos a extender el certificado. En todo caso, muchos dicen que el certificado es una tarea muy difícil de obtener. No, nosotros nos comprometemos en esta gestión del gobierno con el hermano Lucho y el David Choquehuanca, inmediatamente. Es más, nosotros durante la semana o la próxima semana les vamos a hacer llegar ya el certificado de abastecimiento interno a las industrias. Antes que lo soliciten, ¿tienen que hacer ellos un trámite en especial? Generalmente solicitaban ellos en particular. Nosotros vamos a anticiparnos para que ellos no tengan mayores problemas porque el decreto manda que en 10 días se pueda transitar a solicitar el certificado de abastecimiento interno, pero nosotros ya esta semana y la próxima semana les vamos a hacer llegar el certificado de abastecimiento para que puedan seguir exportando. ¿Y este tipo de medidas no frena la reactivación que todo el país está buscando en estos momentos? De ninguna manera, de ninguna manera. Por ejemplo, en caso de carne, por ejemplo, en carne ha sido el gobierno del anterior, el hermano Evo Morales, quien ha iniciado las gestiones para exportar con más garantía a China. Nosotros vamos a seguir incentivando en esa línea. Es más, carne ha ido exportándose más de 200%. Nosotros vamos a garantizar esa exportación. Vamos a seguir emitiendo el certificado. Igual en tema de soya, harina de soya solvente, vamos a extender los certificados para que se sigan exportando y exista una garantía en ese sentido. No hay problema entonces con los productores. De ninguna manera. Así es. ¿Hay un diálogo constante con ellos, con los sectores? Los productores, nosotros hoy día tenemos igual reuniones permanentes. Vamos a coordinar, vamos a explicarles el motivo de la abrogación de este decreto supremo, que en realidad tendría que estar en beneficio de ellos. Lo que vamos a velar es que los productores obtengan un precio justo para el momento de vender a la industria. Muchísimas gracias, ministro, por esta entrevista. Era Néstor.